¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo, bravísimo, mi Cintia! ¡Preciosa! ¿Por qué he de llorar? ¡Es lo que se cuestiona Cintia Arana en este material que está que quema! Vamos a conocer detalles al respecto Pero vamos a conversar más adelante contigo Para que nos cuentes de esas ilusiones, de esos proyectos Y de esos sueños que tiene Cintia Arana Con todo el gusto del mundo Me mandas a un corte si eres tan gentil Toda la gente maravillosa quédense en sintonía Porque nos vamos a un corte Pero ya volvemos Porque yo sin ti Cuéntame Cuéntame Tu despedida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!